Hola, bienvenido a Monkey Island 2, este juego lo tengo yo clavado con una espinita, nunca pude jugar Y bueno Es una maravilla Sinceramente, una maravilla Sinceramente, una maravilla Sinceramente, una maravilla Sinceramente, una maravilla Y llegamos a la isla Sinceramente, una maravilla 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no me acuerdo ni cómo se jugaba. Vamos a ver el movimiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quiero disfrutar del juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , , , , , , , ,, En este tipo de historias siempre hay que hacer algo para que abra otro sitio Osea que siempre hay que interactuar lo que no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Bye. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Bueno. Creo que... Tenemos una parte... importante... La bruja nos pedía eso. O sea que... La bruja nos pedía eso. O sea que... Bueno. Voy a cortar un momento que tengo que hacer una cosa. No lo vais a notar. Estoy aquí enseguida. Hola Studio Word Tab. Vamos a entrar... al pantano. Y vamos a entrar al pantano. Gracias por ver el video. 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 Vale. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias. Carpintero. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver si en la playa se abre alguna secuencia nueva. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Martillo, y 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 creo que con esto pues terminamos por hoy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video